Hoy hablaremos de esperanza. Esperanza es una palabra que muchos han perdido en la vida. Sus fracasos, sus derrotas y las situaciones contrarias en la vida han llevado a muchas personas a creer que ya no pueden más, que ya no hay más nada por hacer. Cada día, cada día que amanece, es una esperanza para los seres humanos. No importa qué haya pasado en tu vida, no importa qué tipo de pensamientos tengas, pero la palabra esperanza está asociada con la palabra fe. Esperamos un nuevo día, esperamos aliviarnos, esperamos mejorar nuestra situación financiera, esperamos para todo. Tres consejos importantes para tener esperanza. El primero, todo es temporal, todo es temporal, nada es eterno en esta vida y si es temporal en algún momento va a terminar, así que visualízalo de esa forma. Segundo, ten confianza en Dios. La fe en Dios nos aumenta la esperanza. Buscar a Dios en cada uno de nuestros problemas es lo que genera esperanza. Él te dará la fe para la esperanza. Y el tercer punto, y no menos importante, es cree en ti mismo. Dios puso en ti todo el potencial, todo el poder de lo alto para hacer de ti una persona maravillosa. Así que ten esperanza, lucha en la vida y permite que Dios obre en ti para poder alcanzar las metas de tu vivir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Música 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 Música